hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal si estás entrando por primera vez y no me conoces mi nombre es Edwin García realmente este es el primer vídeo que grabó en este año 2023 y es el primer vídeo que grabó después de varios meses sin subir contenido así que bueno espero que te quedes hasta el final del vídeo que conozcas el apartamento y me dejes en los comentarios qué te pareció en vídeos anteriores les he dado cuánto cuesta un carro en Venezuela cuánto cuesta una moto en Venezuela este ahora les voy a dejar este vídeo si quieres saber cuánto cuesta un apartamento acá en Venezuela te invito que te quedes hasta el final del vídeo vamos a conocer el apartamento y les voy a hacer bueno el house tour quiere saber si el apartamento es mío si lo compré te invito que te quedes hasta el final del vídeo para despejar todas esas dudas entonces bueno vamos a conocer el apartamento y lo primero que vamos a ver es las y lo primero que vamos a ver es la sala esta es una sala pequeña el apartamento me parece que para dos o cuatro personas me parece que que está bastante bien bastante de cómodo este está en la sala esta es la vista que tiene desde la ventana allá podemos observar otra urbanización este y conecta con un camino por acá este camino que va para acá conecta con aquella urbanización y este es la vista que tenemos desde la sala entonces una sala así y de este lado está vamos primero a mostrar de este lado acá está el baño bueno realmente le si hay que hacerle bastante detalles por lo menos está este de la puerta este allá en la ducha hay que hacer ese trabajo este la puerta mejor dicho hay que hacer el el baño completo pero este es el baño esta es como una sala de estar que bastantes apartamentos de acá lo han convertido en una tercera habitación porque el apartamento tiene dos habitaciones entonces lo han convertido en una tercera habitación cerrando acá la pared y queda como una habitación este es una sala de estar sino que para colocar el tv este un mueble y todo eso esto que está acá es una filtración van a escuchar bastante eco porque está vacío el apartamento este una filtración de aire acondicionado del piso de arriba entonces filtro bastante aquí está por ahí pero bueno creo que es un trabajo sencillo también de arreglar este también este tiene una ventana bastante grande el apartamento realmente tiene bastante bastante luz esta es la ventana esta es la ventana es realmente lo mismo porque el apartamento está hacia el lado de atrás no está hacia el lado del estacionamiento y conecta con esta otra urbanización como les dije lo que me gusta que lo que me gusta que en la noche hace bastante frío me imagino que está bueno esta es esta sala de estar esta es la habitación de visita y bueno ahí es donde estoy durmiendo yo actualmente un cuarto bastante cómodo obviamente bueno ahorita está vacío pero sí me parece que es un cuarto grandecito y la ventana también una ventana bastante amplia con la misma vista con la misma vista hacia que tiene la de la sala y que tiene la del cuarto de la sala de estar la misma vista entonces así está el cuarto como les digo estas cuartas me imagino que hay que hacerles un trabajo esta es la otra habitación es la principal pero también es como más pequeña este sanitario que obviamente esas cosas hay que que hay que hacerlo cuando se haga el baño este hacer todo eso estos son unos muebles que quedaron allí de la persona que vivía anteriormente acá y este es un voz print pero este no no me gusta realmente no me gusta porque duermes y cuando se hunde todo entonces no estoy viviendo allí por eso la ventana de esto si es un poco más pequeña bastante más pequeña y la vista que tiene es hacia otro apartamento esa fue la puerta cada vez que se abre la ventana pegamos la brisa aquí estas son otras torres de la manzana y este es el caminito que les digo que va para la otra organización el apartamento también vino con este aire acondicionado pero es 110 es 220 y la luz que hay acá es la electricidad que hay acá es de 220 entonces bueno no funciona la puerta como les digo de estas puertas si creo que hay que cambiarlas todas pero bueno el apartamento está habitable ya este pasillo ya les mostré el baño que es el que realmente estoy usando yo y la habitación donde me estoy quedando ya la vieron ya esta es la puerta de entrada y aquí ya viene la cocina esta mesa quedó con el apartamento los bancos también ese mueble también este ya vino con el apartamento la nevera también vino con el apartamento este esto también si hay que comprar unas cerámicas para colocarla porque falta este lado acá que se levantó bueno estaba así la cocina también vino con el apartamento y este lado también esto lo tenía ese fregador y eso este realmente dejaron un vaso este ciertas cosas allí y bueno yo he traído algunas cosas platos algunos sartenes y eso y hoy llegó el agua el agua la ponen cada 8 días casi que todos los sábados entonces me tocó llenar y hay que llenar todo porque no hay agua continua sino que la colocan cada 8 días hay que dejar todo lleno estoy viendo que hay un tobo que tiene que está como roto porque está botando agua allí y ya yo sé que eso entonces quiere decir que hay un tobo que está roto vino también con el cilindro con el tanque de agua que es de doscientos trescientos veinte litros este entonces hay que llenar todo porque yo estaba acá pero no me rinde como que tanto el agua también vino con esa lavadora pero realmente no funciona porque le falta la caja le faltan unas cosas allí entonces no funciona la ventana esta ventana es mucho más pequeña y es la misma vista que le mostré desde la habitación principal viene con su batea pequeña allí como les digo es un apartamento de un tamaño adecuado como para cuatro personas actualmente bueno estoy viviendo yo solo acá ahora si les voy a responder imagino que todas sus dudas cuánto cuesta un apartamento actualmente en venezuela si es mío si no es mío todo eso entonces bueno el apartamento realmente costó mil setecientos dólares así de este tamaño como están viendo pero lo dejaron en dos mil trescientos con las cosas que están viendo acá con el mueble con la cocina con la el nevera este el cilindro el tanque el box print con todo con todos los muebles que están viendo acá que les mostré costó dos mil trescientos dólares ok apartamento bueno realmente no es mío este apartamento lo compró mi hermana que está fuera del país con su pareja yo estoy haciéndole el favor de cuidárselo porque realmente tiene que estar alguien acá pues este pendiente del apartamento que los vecinos sepan que hay personas acá y todo eso entonces realmente le estoy haciendo el favor de cuidárselo y obviamente que bueno todas estas remodelaciones que el apartamento necesita y que ella quiera hacerle al apartamento se le van a ir haciendo poco a poco hacer la cocina completa porque este quieren hacerle la cocina completa entonces en el momento que eso sea les pediré obviamente permiso para grabar el proceso de la cocina y mostrárselo así como le pedí permiso para grabar este video y mostrarles el apartamento y cuánto cuesta un apartamento que realmente es lo que sé que a muchos les interesa saber acá en Venezuela así que si tú estás fuera de Venezuela también y tienes familiares que de repente puedan hacerte ese favor de que compres un apartamento y lo puedan tener es una buena opción si piensas regresar a Venezuela entonces bueno el apartamento está bien bonito tiene bastante luz así como lo están viendo estoy en contra de la ventana de la sala y fíjense toda la luz que tiene el apartamento entonces de verdad que está bastante bonito y bueno espero que les haya gustado el video si es así recuerda regalarme un like dejarme algún comentario qué te pareció si de pronto ya has logrado comprar algún apartamento si estás fuera de Venezuela y si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal para que sigas viendo contenido que subo que voy a comenzar también a subir más seguido pero te invito a que veas los videos que tengo acá en el canal que me apoyes con eso y bueno espero que les haya gustado hasta un próximo video